La beca de la Fundación Sandra Ibarra ha supuesto realmente mucho para nuestro grupo. Es una beca muy prestigiosa, no esperábamos obtenerla, dado que hay muchos grupos de investigación en España y de muy alta calidad, pero la concesión de esta beca nos va a permitir realizar un tipo de análisis sobre todo en cáncer de mama, que no podríamos haber realizado si no tuviéramos acceso a este tipo de fondos. En concreto, vamos a poder identificar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de cáncer de mama. La ayuda va a estar destinada a poder pagar este tipo de análisis. Nuestro grupo, en concreto, los grupos que estamos involucrados en este proyecto somos tres. El grupo de epigenética del cáncer, de Navarra Biomed, el grupo de proteómica y nosotros. Disponemos de una serie de estudiantes de doctorado y de investigadores postdoctorales que van a estar implicados en el desarrollo de este proyecto. De todos modos, los fondos de este proyecto van a estar destinados a poder pagar, a poder realizar este tipo de análisis que no podríamos realizar de otra manera. Nosotros estamos interesados en identificar los mecanismos por los cuales el cáncer, en este caso los diferentes tipos de cáncer de mama, afectan al sistema inmune de las pacientes, ya que un buen sistema inmune es muy importante para poder luchar contra el cáncer y que funcionen las terapias anti-cáncer que se dan en clínica. En concreto, en este proyecto, lo que vamos a hacer es aplicar las últimas tecnologías de proteómica y de genómica para poder identificar cuáles son los mecanismos por los cuales las células cancerosas generan una inmunosupresión en los pacientes con cáncer. La mitad de los fondos va a estar destinada a la proteómica, a la identificación de aquellas proteínas importantes para poder realizar una terapia efectiva, mientras que la otra parte de los fondos va a estar destinada a estudios genéticos para identificar qué genes de las células tumorales están afectando al sistema inmune. La memoria de los divulgadores La donor Tulsa La ochla Laormilla Social La iglesia La ganglia La envoria La 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 ¿De